Desde hace muchos años, Jean-Pierre Noé es una estrella indiscutida en la televisión brasileña, en las novelas del Brasil, y ahora decidió que era el momento de cantar. Acaba de sacar un disco que se llama Her, o Noé, lo está presentando en formato de espectáculo este viernes en el Boris. Quizás una asignatura pendiente, algo que estaba ahí adentro y que en algún momento iba a salir, y bueno, cumplí 60 años el año pasado, y un poco como homenaje a mis viejos, especialmente a mi viejo, a músicas que yo escuchaba en la infancia, adolescencia, y primero pensé en un espectáculo, pero me crucé con Silvio Marzolini, hijo del gran Silvio Marzolini de la Selección Argentina y de ese equipo que queda por ahí, y ahí pudimos romper una grita muy importante porque él me dijo, mira, me parece que esto da para un disco. Y yo dije, bueno, pasemos con cuatro temas, y terminaron siendo 14, y hoy termina siendo un espectáculo, pero lo que intenté también es respetar, digamos, la estructura de cada tema, pero también reversionarlo. En el disco y también en el espectáculo se ficcionaliza, no sé cómo decirlo, se mezcla con películas, está, por ejemplo, un homenaje a Lullush en Un Hombre y una Mujer, una película que a mí me pegó mucho. Es un disco, podríamos decir, muy romántico. Hay invitados en el disco, veo que está ahí, Julia Senco, ¿cómo es eso? Sí, sí, un lujo. Nada, yo me animé, dije, bueno, son amigos, viste, tuve muy buenas respuestas, Julia Senco, Adriana Varela, Guillermo Fernández, Daniel Aorovitz, Walter Domínguez, a cada uno de los que fui llamando me dieron un sí. Mi idea es llevarlo a todo el país, a mí me gusta mucho la gira y extraño mucho eso, desde Borges y Perón con Víctor Laplaz, que no lo hago, así que ojalá que nos llamen de todos lados para poder mostrar un poco de la chanson française y de este sentimiento que, si bien a veces parece una especie de gotrip, una cosa medio autorreferencial, yo creo que nos involucra a todos.